¡Suscríbete! No tengo tele, ni escucho la radio, ni leo las revistas, ni tengo internet Y no quiero dejar de pensar en esas cosas que siempre quisimos No se condena la angustia y la pena que lleva una vida sin ver el sol Pero nadie escucha las razones de los corazones que sueñan con huir hacia el mar Vos decís que es así, que no hay nada que hacer Que hay que estar sosteniendo esta vela, aunque nos duela Y soñar con el tiempo en que puedas dejar todo esto atrás No, no es una burbuja, solo quiero escuchar mis pensamientos En esta tormenta de palabras yo te escucho repitiendo Aquellas que más te hacen mal Somos las respuestas a lo establecido que hemos decidido dar Aunque no veamos que está en nuestras manos en el momento de actuar O decís que está mal, que algo así no es normal Que hay que estar conectándose a todo Y de algún modo intentar conseguir un lugar Desde donde lograr llegar No, no es una burbuja, solo quiero escuchar mis pensamientos No, no es una burbuja, solo quiero escuchar mis pensamientos En esta tormenta de ilusiones yo te veo persiguiendo Aquellas que más te hacen mal Dale, tu escármese en la arena Que en el fondo impaciente espera tu alma En esta tormenta de ambiciones yo te veo padeciendo Por cosas que ya ni necesitas No, no es una burbuja, solo quiero escuchar mis pensamientos Quiero cantar Nada más que cantar Nada más que cantar No me pidas que siga la fila esperando que alguien se digne dejarnos pasar Quiero encontrar Quiero encontrar, apelando al azar Esas notas que cuando las tocas se vuelven promesas De que un día esto habrá de cambiar Y resucitar Y resucitar En cada canción La emoción que se oculta en los versos cuando lo que dicen llega al corazón Vivemos Vivemos En lo que sos Lo que nadie más que vos conoces Y aunque haya otras voces Cantando lo mismo No lo han de cantar igual Como el bálsamo Como el bálsamo A las heridas Como a la espiga Brotando al sol Así es el canto Cuando es la vida La que inspira La que inspira Nuestra canción Y voz La llama Podrán gritar Y nadie escuchará Y su voz será Un ruido más en la tormenta Pero al cantar La música será La que va a guiar Sus pasos En la tempestad Quiero cantar Solamente cantar No me pidan que hable de otras cosas Que no sean aquellas que caben en una canción No quiero odiar Ni dejar de soñar No me cuenten para esas batallas Que ya están perdidas antes de empezar Vivemos En lo que sos Esa chispa que enciende la llama Cuando es necesario Dejar lo pasado Y volver a empezar Como el bálsamo A las heridas Como antídoto De la ambición Que lleva al hombre Hacia la ruina De tener que hacer Lo que jamás Amó Jamás Amó A veces hay que apagar Tanto silencio Tanto silencio Tanto silencio Tanto silencio El sol El sol latinoamericano ¿Qué es esto? Tanto silencio 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 Hablar el idioma que no entendemos que no nos sirve, que no nos sirve Ya no queda nada que esperar si nadie piensa en cambiar Y quiero ver y las ruinas de ayer me cumplan Y quiero hablar y los ruidos de hoy me confunden Ya no queda nada que esperar, no Si nadie piensa en cambiar Ya no queda nada que esperar Si nadie piensa en cambiar No queda nada que esperar Si nadie piensa en cambiar No queda nada Si nadie piensa en cambiar No queda nada que esperar Si nadie piensa en cambiar No queda nada que esperar Si nadie piensa en cambiar Si nadie piensa en cambiar No queda nada que esperar No queda nada que esperar A recordar sus canciones Dicen que va a preferir La calle otra vez A las lujosas prisiones Dicen que su espíritu no ha muerto Que solo se le ha dado por callar Dicen que volverá despierto Cuando la calle lo vuelva a llamar Dicen que están por volver Los genios de ayer Aquellos que ahora se esconden Dicen que nos van a hacer Vibrar otra vez Como antes nadie se asombré Dicen que, dicen que nada ha muerto Que nada cambia Que todo sigue siendo igual El mismo cielo, el mismo infierno Y sin embargo, yo no pienso igual Yo digo que no va a haber Regreso al ayer Por más que busquen los hombres Aquello que alguna vez Lo supo tener Sin disfraces y sin nombres Sintiendo vivo Viviendo siento Y todo mueve Mi despertar Será tal vez que ahora estás Acá 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 Bueno, ahora vamos a hacer una canción que compusimos para el concurso La cuarentena y el COVID, que organizó promoción de las artes de aquí de Gesell. Y bueno, no hemos ganado, pero hemos tenido una mención y hemos conocido a toda esta hermosa gente que hoy nos está acompañando aquí. Así que, bueno, vamos con este tema. ¿Quién más, quién menos tuvo una pena? ¿Quién más, quién menos carga un dolor? No es necesario seguir llorando por todo lo que pasó En los rincones, en las miradas, en los resquicios del corazón Se apaga un ángel desconsolado llorando lo que perdió No estés triste que ya todo va a cambiar No estés ciego, mira que hay luz al final Que las puertas no son solo para entrar Y los sueños nos ayudan a cruzarlas Te quedas en tu casa y no podés ni aparecer Por todos esos lugares por donde anduviste ayer Donde amaste, donde fuiste, donde pudiste tener Un hermano, un amigo, una historia en que creer Una sombra te volviste navegando por la red Temiendo que algo más triste aún te pueda suceder O si salís a la calle con ánimo de vencer Antes de dejarse la guardia a la hora, te hace volver Descansa el cuerpo sobre la cama Pero la mente no duerme, no piensa en el tiempo Antes que esto pase, cuando más brilla va el sol Habrá una luna por cada verso Por cada lágrima habrá una flor Y en cada grito desesperado Que hubo, habrá algo mejor No estés triste que ya todo va a cambiar No estés ciego, mira que hay luz al final Que las puertas nos ayudan a ser libres Que las puertas nos ayudan a cruzarlas Ah, 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 ah Luna, lunita, luna bonita, luna de avena, luna de pan, luna proteica con vitaminas, luna de en serio, no luna lai, la que alimenta y llena las almas de los que solos viven y están, y en sus casitas de los arrabales, viendo la luna, pueden soñar. Luna de queso, luna de masa, de media luna, luna chaufán, o luna llena, luna caliente, como una pizza continental. Para esos hombres que satisfechos viven pensando llenarse aún más, o para esas niñas extasiadas en sus amores de choripán. Luna de almíbar y de ambrosía, sólo para la gente especial, para los reyes con sus manjares, en sus terrazas con vista al mar, o para aquellos que tienen todo, y en su riqueza sueñan con más. Pero los otros que nada tienen, aunque la miren, poco verán, pero a los otros que tienen hambre, la luna es luna de celofán. Luna de yeso, luna embarrada, luna tirada en cualquier rincón, o luna excelsa, luna encantada, luna que brilla en el corazón. ¿Cuál es la luna que todos vemos? ¿Es una sola o hay un millón? Dicen que está por volver, tanguito otra vez, a recordar sus canciones. Dicen que va a preferir, la calle otra vez, a las lujosas prisiones. Dicen que su espíritu no ha muerto, que sólo se le ha dado por callar. Dicen que volverá despierto, cuando la calle no vuelva a... Dicen que la calle no ha muerto, que sólo se le ha dado por la calle,